¿Me oyes? Ese fin de semana, si no un fin de semana en el que hemos estado un poco sorprendidos todos y con la boca así abierta, pues casi casi con la misma cara que tenía Heidi. ¿Se acuerdan de la carita que ponía así Heidi? A primera vemos a los amigos, los simpatizantes, los propios asesinos vascos de ETA, pues ahí en Mondragón intentando hacer un homenaje a un personaje como puede ser el Parot. Por otro lado, no vamos a Madrid, estamos en Chueca y nos encontramos a cuatro piraos nazis en contra de los movimientos o de la gente LGTBI. Diciendo, bueno, pero hemos perdido la cordura, estamos como cabras y menos mal que luego la naturaleza nos pone en su sitio. Y ayer a las cuatro de la tarde entra en erupción el volcal Cumbreviejas en la Isla Bonita, en La Palma y nos deja a todos diciendo, Madre mía, esto sí que es serio, esto sí que es fuerte y esto sí que afortunadamente estaba muy controlado, estaba todo como muy previsto y no hemos tenido que sufrir, ¿qué? Ah, que hable más alto. Hemos tenido que sufrir ninguna pérdida personal, eso sí, daño materiales tendremos mucho. Se han producido, imagínense, 25.000 seísmos, 25.000 seísmos en estos días de baja intensidad, pero claro, esto ha afectado a cultivos, a carreteras, a casas, pues a todo. Pero afortunadamente ya hay 5.000 personas desplazadas, insisto, afortunadamente no tenemos que lamentar ninguna pérdida y ningún daño personal. Vicky Mañez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué te empeñas en que hable alto? Porque Magdalena no nos oye, está al otro lado y me está mandando mensajes. Bueno, pero seguro que nuestro amigo Alejandro no lo arregla ahora mismo. Hablando de Magdalena, pues podemos saludarla porque Magdalena Rodríguez es diputada de Turismo y nos va a hablar de un plan realmente interesante. Magdalena, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes bien? Os oigo un poco bajo. Un poquito bajo, a ver si podemos elevarlo un poquito, vamos a intentar solucionarlo. Magdalena, yo tenía mucho interés en hablar contigo, insisto en que eres diputada de Turismo, porque la Diputación de Segovia ha presentado un plan de sostenibilidad turística tremendamente ambicioso. Estamos hablando de 4 millones de euros prácticamente para el desarrollo turístico en las hoces del Duratón y del Riaza y también incluso de la propia Villa de Riaza. ¿En qué consiste este plan? Bueno, pues nos hemos presentado a la convocatoria extraordinaria que ha presentado el Gobierno con este plan de 4 millones de euros, pero lo hicimos en la anterior convocatoria, la convocatoria ordinaria, que salió a principios de año, o sea que llevamos casi un año entero trabajando en este plan. Lo que hace es enlazar las hoces del río Duratón y las hoces del río Riaza y actuar en los municipios en los cuales se enclavan estas hoces que son Sepúlveda, Maderuelo y Riaza fundamentalmente. Decidimos hacerlo en esta zona por ser una zona muy rica en patrimonio natural. No podemos olvidar que están los dos parques naturales, el parque de las hoces del río Duratón y de las hoces del río Riaza, pero además más del 40% del territorio está dentro de la red natura. Y por otra parte, cumplía las expectativas de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España porque también es una zona muy importante en lo que se refiere a patrimonio cultural. Son más de 14 bienes de interés cultural, si no recuerdo mal, destacar las ermitas de San Frutos o el monasterio de la Hoz y no podemos olvidar las villas románicas que están enclavadas en este entorno. Esto nos hizo decidirnos por la zona y fundamentalmente por comprobar la densidad de población tan baja que existe en todo este entorno, 6,38 habitantes por kilómetro cuadrado. Rozando la desertización. Digo que rozando la desertización, prácticamente. Claro, es que te oigo un poco mal. Ah, perdona. Sí, no. Teniendo en cuenta toda esta riqueza que existía en la zona y la baja densidad de población, pues nosotros, desde Diputación Provincial, desde Prodestur, lo que queremos con este plan es mejorar todo el tejido productivo que está ligado al turismo y con ello, como fin último, crear empleo y asentar población para que esta densidad de población suba. Y también, de alguna forma, queréis cambiar un poco la transformación de los destinos turísticos. Hace un modelo distinto. Claro. Para poder solicitar este plan debíamos de cumplir una serie de cosas, aparte de lo que te he dicho del patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y hemos de adaptar todas nuestras acciones a lo que el plan propone, que es la sostenibilidad, la digitalización, la accesibilidad y la eficiencia energética. Por eso, las acciones que se llevan a cabo tienen que estar enclavadas dentro de estos cuatro ejes que te he comentado para que pueda ser elegido dentro de los planes de acción a ejecutar. De alguna forma, y es algo que siempre estamos buscando, y yo creo que, por supuesto, el resultado final de este plan es que la población se mantenga y, por supuesto, el conseguir más puesto de trabajo y mayor conocimiento de nuestra zona, una zona que es preciosa y que, por desgracia, no es suficientemente conocida. Por eso, precisamente, tenemos que acabar de lanzar proyectos que hagan que se invierta en la zona, acciones muy concretas que mejoren la promoción y la comercialización en lo que se refiere a la gestión del destino. Y este plan que yo estoy convencida que nos le darán va a ser muy bueno para esta zona porque todo esto que hemos estado comentando va a mejorarlo y yo creo que puede finalizar con el asentamiento de la población debido a que haya más tejido productivo relacionado al turismo que se quede en esta zona. Y vamos a descubrir cosas distintas. Vamos a hacer turismo ecuestre. Y una cosa que a mí me interesa muchísimo y que además me llama la atención y es las experiencias de realidad virtual. ¿En qué va a consistir esta realidad virtual? Bueno, pues como te decía, para poder acceder al plan había que adaptarse a las acciones que desde el Ministerio y desde la Junta de Castilla y León nos proponían. Una de ellas era la digitalización. Para poder digitalizar, para poder hacer acciones dentro de este eje y que tuviéramos puntos suficientes para que el plan pudiera llevarse a cabo, bueno, pues decidimos que los núcleos de población, Riaza, Maderuelo y Sepúlveda, de lo que son sus plazas, pues tuvieran wifi gratuito, que es una de las acciones que hemos puesto dentro de este plan. Pero para conseguir puntos y teniendo en cuenta que tenemos confluenta y que estamos comenzando con un proyecto de geoturismo que lo que pretende es desarrollar todos los lugares de interés geológico, decidimos que la realidad virtual podía ser una posibilidad para que los turistas pudieran, cuando se acercan a esos lugares de interés geológico o a confluenta o a otros lugares de interés de la zona, pues con un código QR pueda aparecerse como era en realidad hace millones, millones de años, ese lugar de interés geológico o esa zona en concreto a través de la realidad virtual. Oye, y el astroturismo, que ya ha habido alguna iniciativa previa, cuéntanos un poco del astroturismo. Desde Prodestur se ha venido trabajando en los últimos años, yo creo que de una manera fuerte e insistente, en lo que son las rutas de cicloturismo y de astroturismo. Hicimos una auditoría que nos dijo cómo era el cielo de nuestra provincia. Hay zonas fantásticas y se decidió empezar por la Sierra de Guadarrama porque era la que más entramado turístico podía ofrecer y poder combinarlo con el cielo. Pero esta zona de las hoces del Duratón, de las hoces del Riaza, no sé si sabréis que hay un mirador colocado en Riaza, un mirador estelar, también tiene muchas posibilidades. Y dentro de este plan de sostenibilidad queremos que se certifique una zona dentro de las hoces del Duratón y del Riaza como de calidad del cielo. Además, tenemos unos parques naturales que realmente hay que cuidarlos. Tenemos unas especies de aves que en ningún otro sitio casi podemos disfrutarlo. ¿Cuándo va a empezar a realizarse este plan? Pues son tres años, ¿no? Sí, primero se acaba el plazo para la presentación de los planes hoy. Tendrán un tiempo para decidir cuál de ellos ha sido elegido. Nosotros esperamos, por supuesto, serlo. Y nada más comunicarlo, pues tenemos tres años para realizar las acciones que, como tú muy bien has dicho antes, pues están en torno a los cuatro millones de euros. Madalena Rodríguez, de verdad que te agradezco muchísimo que nos hayas informado de este nuevo plan y te deseo todo lo mejor porque, en definitiva, es bueno para todos nosotros. ¿Queréis decir algo, Vicky? No, 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 no. Simplemente que, de alguna manera, es algo que estamos esperando todos, el dinamizar concretamente toda esta región. Y es una alternativa fantástica. Ya lo creo. Es que hay muchas cosas por descubrir aquí, pero muchísimas cosas. Sí. Madalena Rodríguez, diputada de Turismo, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros. Buen día. Un saludo, Madalena. Y ahora, hasta luego, y ahora, espérate, vamos a ver qué ofertas tenemos hoy en el Lupa, que seguro que nos interesa, ¿vale? Esto de tener ofertas todos los días es una auténtica maravilla. Cuando quiera, Alejandro. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, centro de jamón Bedunia Reserva, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¡Gracias! 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 En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, centro de jamón Bedunia Reserva, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Luego hablaremos también con Jorge Núñez de la plataforma por el ferrocarril directo Madrid-Burgos a ver también si avanzamos o no avanzamos porque hay cosas que se quedan totalmente enquistadas y ni un pasito para adelante ni un pasito para atrás. Luego nos contará Jorge, hoy había una convocatoria para una rueda de prensa y luego nos lo contará. Pero antes vamos a tocar un tema realmente interesante que es el empleo. Esto es la bolsa de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. ¿Qué tenemos hoy, Vicky? La verdad es que hoy tenemos bastantes cosas. Nos encontramos con la empresa Robots en Acción que necesita un profesor extraescolar de tecnológica. También hacen falta cocineros responsables y con ganas de trabajar que quiera tener incluso una participación en su propio restaurante. Aquí no nos dicen exactamente la ubicación, pero bueno, como siempre les decimos en la página de segoviaempleo.com de la Fundación Caja Rural tienen todos los datos a su alcance. También tenemos a la Diputación de Segovia que convoca una plaza de ingeniero técnico de obras públicas. La empresa Logoformación necesita dos profesores con experiencia en enseñanza de inglés, lógicamente con titulación acreditada. El horario de estas clases va a ser sobre todo por las tardes. Tenemos a la empresa Rotular Segovia que necesita incorporación inmediata de un operario para fabricación y montaje de rótulos, con experiencia en el manejo de herramientas eléctricas y de mano, y sin miedo a trabajar en alturas. Uy, aquí no podría ir yo. No, no. El restaurante La Portada de Mediodía necesita un cocinero con experiencia. Se valora el conocimiento en horno de leña. También la empresa OlaFood está buscando operarios para la sección de matadero y sala de despiece de su centro cárnico de Villacastín. El club de pádel en Valverde del Majano necesita personal de recepción y zona de cafetería, bar y cocinero que pueda ser también camarero en algunos momentos. La empresa Logoformación necesita dos profesores con experiencia en la enseñanza de inglés. También titulación acreditada. Yo creo que esta se ha repetido, este anuncio de empleo. Más que nada porque está diciendo que el horario de las clases va a ser también por las tardes. Me parece que es la misma que antes. La empresa Marcal Asesores necesita un auxiliar de oficina de administración de fincas y despacho jurídico. La empresa Vitalgas necesita un peón de fontanería y calefacción para próxima incorporación en empresa dedicada principalmente a la instalación de calefacción y fontanería en general. También la empresa Peñalara Software, líder en distribución de soluciones para la elaboración de horarios académicos a través de su propio software, ofrece trabajo de desarrollador de aplicaciones web propias, tanto Front como Bankend. La empresa Trazo Decoración Blanco Sociedad Limitada, empresa de reformas y obra nueva, necesita personas para trabajar. Aquí hay varias opciones. Como oficial de albañilería, como oficial de electricidad, oficial de carpintería o oficial de pladur. Y bueno, pues lo que decimos siempre, más información, más ofertas de empleo, formas de acercarse a ellos, la tienen ustedes en la página de la Fundación Caja Rural de Segovia, en segoviaempleo.com. Y un montón de herramientas realmente útiles, segoviaempleo.com. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, centro de jamón Bedunia Reserva, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. Lupa, tus vecinos de confianza. Lupa, tus vecinos de confianza. Bueno, pues llevamos tiempo hoy una vez y otra vez y ha avanzado muy poquito con el tema del ferrocarril de la plataforma por el ferrocarril directo Madrid-Burgos. Hoy se ha realizado una rueda de prensa a las 10 de la mañana para ver qué pasos se van a seguir dando, cuál es la situación actual y evidentemente comprobar que el tema político sigue como muy paradito. Y vamos a saludar a Jorge, Jorge Núñez de la plataforma. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, expectantes, expectantes. A ver qué ocurre con esto del ferrocarril. Llevamos ya mucho tiempo. Hace ya años que todo esto está parado. La voluntad política es más bien escasa. ¿Y qué habéis decidido? Bueno, pues lo que hemos decidido es empezar a iniciar los pasos para interponer una demanda contra DIF y el misma. Y bueno, pues para ello lo que hemos alegado de alguna manera es la inactividad de ambos organismos. Y bueno, pues que entendemos que no consideramos que se haya actuado conforme la ley establece y que bueno, pues que para evitarnos más demoras, más tiempos, más promesas electorales, más postulio, más fotos, pues creemos que lo que la gente necesita es saber la verdad, sobre todo. Pues cuéntanos esa verdad. ¿Cómo va a ser esto de la denuncia? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a poner esta demanda? ¿Qué paso vais a dar? Bueno, en principio lo que vamos a abrir es un periodo de recabación de fondos en los que, bueno, pues hay varias fases diferenciadas en lo que es la demanda. Y bueno, pues hay que hacer frente a unos costos que no son muy elevados, pero que suponen una cantidad de dinero de unos de 17.000 euros la primera fase, que sería la presentación de una queja administrativa. Y bueno, pues a partir de ahí esperar si Adif contesta o no contesta, si no contesta, pues habrá que poner una demanda. O sea, iniciar el proceso de contención administrativa. ¿Y cómo vais a hacer para realizar estos ingresos, para que la gente pueda hacer aportaciones? Bueno, en principio lo que hemos dispuesto es el número de cuenta abierto para que todo aquel que de alguna manera se sienta perjudicado, que crea que no se pueden dar excusas un año tras otro, que de alguna manera entienda que nos vamos a ver afectados por el copago. O sea, que vamos a tener que ir a Madrid pagando un extra y volver pagando ese mismo extra. Que esto además influye tanto a personas como a empresas, porque las empresas van a dejar de ser competitivas en nuestras provincias. Y que bueno, pues que de alguna manera entienda que no se puede ir a Madrid a buscar el trabajo si se puede traer a nuestras provincias, pues evidentemente ahí está a disposición el número de cuentas para que puedan hacer la aportación voluntaria que quieran y ya está. Y ya echarlo para adelante. El número de cuentas lo encontramos en la página de Plataforma por el Directo Madrid-Burgos. Sí, lo vamos a publicar en breve, no obstante os hemos enviado una notada de prensa. Ah, vale. Y bueno, la podéis leer ahora en cuanto podamos, no obstante lo vamos a difundir de una forma más clara. Vale, nosotros mañana la comentaremos la nota de prensa. Lo que sí está claro ahora mismo, por lo que me estás contando, es que los políticos de un lado o de otro, los locales, los nacionales, se han puesto de perfil, como diciendo a mí, y no me cuenten nada de todo esto, ¿no? Sí, bueno, la vía política está agotada. Es algo que se sabía, que no se quería reconocer, pero que es así. O sea, no podemos estar ahora pendientes de un reparto de fondos para unos más, para otros menos. Si me haces un favor, si me haces otro, habrá dinero. Dale, estamos pidiendo migajas. Y sin embargo, pues no estamos incluidos en ningún plan de infraestructuras, en ningún plan estratégico, en ningún plan. De nada, de nada. Entonces, bueno, pues oye, la paciencia tiene un límite, ¿no? No podemos ser tan ingenuos durante tantos años y, sobre todo, que entendemos que lo que es un delito así no se puede esconder. Por más que pasen los años no se puede esconder, ¿no? Las pruebas son más que evidentes. Hay chopos y pinos en medio de la vía de Ferroperrí, cuando se dicen que se han gastado ocho millones de euros. Entonces, pues lo que corresponde ahora, antes de tomar el siguiente paso y antes de que incluso vuelvan a ocurrirse cosas como esta, que por cualquier otro acontecimiento se vuelva a cerrar la vía de Ferroperrí, lo que corresponde ahora es poner una demanda y saber la verdad, saber lo que, determinar qué es lo que ha pasado y saber exactamente que si Adil y si él mismo tienen algún tipo de responsabilidad al respecto. A mí, de todas formas, fíjate, hay una cosa que me sorprende tremendamente, es que ningún estamento, ningún estamento político, sea local, sea nacional, se haya preocupado lo más mínimo por el tema este del ferrocarril. Háblese de diputación, háblese de junta, háblese incluso de ayuntamientos, todo el mundo pasa como si esto no existiera. Correcto. Es que vivimos en una comunidad que, por desgracia, no tiene ningún tipo de fuerza en ese sentido. Hay otras comunidades como Extremadura, como, por citar una, o bueno, hay otras como Cataluña, o como País Vasco, o como, que son unas firmes defensoras de sus infraestructuras, sobre todo de los ferroviarios, porque les dan de comer, porque eso trae muchísimas empresas y atrae mucha gente y es un dinero que, a lo mejor, es significativo en sus comunidades. Y aquí en Castilla y León, ¿no? Aquí en Castilla y León llevamos cinco años desde que comenzamos con la plataforma y no han hecho exactamente un ejercicio de presión con respecto al gobierno. No vemos que haya un ejercicio de fuerza para reivindicar esta línea de ferrocarril. Entonces, lo que no podemos hacer es seguir nosotros la corriente, no podemos andar con prebendas, no podemos andar siguiendo el discurso que nos quieran imponer. Si seguimos así, pues evidentemente caeremos en la falta de estar apoyando a uno o dos o los gobiernos que pasen, que por desgracia nos hacen pedir dinero a Europa. Son 140.000 millones que debemos, o que hemos pedido. Entonces, creemos que hay que desmarcarse de eso, que hay que pedir por nuestro futuro y si pasa por una reclamación, pues tiene que ser una reclamación administrativa. Nada más. Oye, ¿de alguna forma es que la gente no es consciente de la importancia que puede tener esta línea de ferrocarril? Bueno, pero eso viene en cierta manera porque lo que se ha pretendido es ahogar a la población de la población, abandonarse la lucha por el ferrocarril. El ferrocarril trae fibra óptica. La fibra óptica, además, pues trae unas mejoras significativas para cualquier tipo de empresa, para las personas que quieran desarrollar una actividad empresarial o emprender en sus municipios. Eso supone una mejora muy significativa. No solo eso, sino que además de servicios. Estamos hablando de que la gente, la población del mundo rural necesita de alguna manera tener unos servicios acordes a los tiempos que vivimos, de ir a Madrid, que no estamos pidiendo un imposible. Tenemos un servicio normal, como en cualquier otra ciudad de España, como en cualquier otra ciudad de Francia, como en cualquier otra ciudad en Alemania, en Austria, en Suiza, en Italia. Entonces, creemos que por justicia nos corresponde tener unos derechos y no arrastrarnos por pedirles. De alguna manera, pues, es algo muy habitual. Y vosotros lo que os estoy encontrando desde hace ya años, cada vez que vais a reclamar, cada vez que vais a hablar, cada vez que vais a negociar, es el silencio, es el no haceros ni caso. Sí, sí, correcto. Hemos tenido reuniones en las que se podían haber acordado, haber acordado reuniones de alto nivel en las que, de alguna manera, se podían haber tomado decisiones, pero, sin embargo, lo que se hace es prolongarlas año tras año, año tras año, año tras año. No se puede plantear, por ejemplo, como en Burgos, ¿no?, un proyecto que se ha desarrollado en Burgos, el centro logístico del norte de España, con los tiempos de Arif, que son de siete, ocho, nueve años. Entonces, nosotros tampoco estamos en esa predisposición. No podemos esperar, pretender tener una línea de ferrocarril y esperar otros ocho, nueve años, porque no hay plataforma ni persona que lo aguante. No, no. Antes de otras cosas, nosotros hemos hecho un esfuerzo, creo que hay suficientes estudios planteados, la línea de ferrocarril, y creemos que ese esfuerzo ya se ha hecho, y si no se toman las decisiones, lo que habrá que hacer es ir a cambio y administrarlo. Oye, el tema de que no nos hagan caso con la plataforma Directo Madrid-Burgos, ¿es porque puede haber una intención de beneficiar a otras líneas o beneficiar a otros territorios? Bueno, yo lo que creo que se ha hecho ha sido enmascarar otros problemas y, de alguna manera, nosotros hemos pagado el pato. Lo que se ha hecho, de alguna manera, es un planteamiento muy malo, de las comunicaciones ferroviarias, se han apostado por el AVE, sin ningún tipo de estudio de viabilidad, y lo que se pretendía ahora era, de alguna manera, esconder las vergüenzas. Y, bueno, pues ahora que se han suprimido muchísimos tramos de línea de ferrocarril de España, hace muchísimos servicios, pues evidentemente tiene un impulso distinto. Se han tapado también, por ejemplo, situaciones como que somos el último país de Europa en transporte de mercancías por ferrocarril. Es una situación que es vergonzosa. O sea, no sé si estamos solo dos puestos por encima de Malta, o algo así, o Chipre, no me acuerdo exactamente. O sea, es algo muy avergonzante. Además que tú fíjate, desde el punto de vista ecológico, que tanto están machacando, sería ideal. O sea, el tema de tener un nivel de transportes de mercancías por ferrocarril sería ecológicamente fabuloso, claro. Claro, es que nosotros no podemos pretender asistir a un reparto selectivo de estos fondos de las comunidades y que se planteen cosas como miles de campos eólicos, miles de hectáreas de tal, cuando quizás haya que atajar un poco el tema de la contaminación del transporte, que supone ahora mismo el 31% de las emisiones de transportes judiciales, ¿no? De alguna manera, los gases de efecto invernadero, los gases gay. Sí, entonces, pues, de alguna manera, pues, hay que apostar primero por reducir las emisiones de transporte y quizás, más adelante, pues, quizás se podrán plantear otro tipo de alternativas, ¿no? También, como los paneles solares, los eólicos, etc. Pero entendemos que hay problemas muy lastrados en España, como el tema de la logística en un país periférico, a 2.000 kilómetros de París, a 2.000 kilómetros de Alemania, de Berlín, etc., que tienen que tener una importancia ahora y no dentro de nueve o diez años. La verdad es que sí, además es que lo que parece mentira es que esa línea es la salida directa a Europa a nivel comunicaciones, a nivel transporte, interesa a todo el mundo menos a los políticos. O sea, realmente, el problema de abandono o de dejadez son intereses... Realmente sí hay intereses. Cuando cambiaron la línea y pasaba... Han centralizado en otra parte de Castilla y León y este lateral lo han abandonado, pero es la línea, la salida directa a Europa. Y eso es algo muy importante. Claro, es que es un corredor natural. O sea, estamos hablando de que por mucho que se sienten en desviar las circulaciones de trenes por Valladolid, por mucho que los trenes de mercancías pasen por Zaragoza, el 90% de las personas que tengan un coche no va a ser y el 100% de las personas que tengan un camión que trabaje en la carretera. Lo que no va a ser va a ser hacer 90 kilómetros o más. Exactamente. Lo tenemos todos claros. Y entonces, desde Madrid hasta París, se pasa por la Nación 1 y la vía para el Ná es un corredor natural. El Ná es un corredor natural. Pues si eso no se ve, si no se percibe que hace más... Este corredor natural solo en Castilla y León representa más de la mitad de la economía de Castilla y León. Que incluso se pueden asentar muchas empresas que se podrían atraer a empresas en la zona de Segovia. En San Pedro, que tiene la vía al lado, tiene 30 hectáreas de terrenos públicos, de terrenos del ayuntamiento. Si no se percibe eso por parte de quien nos está metiendo en todo este pedir dinero a Europa, pues lo que hay que hacer es ir a juicio y determinar si se ha actuado correctamente o no. Porque lo menos normal es que lleve una máquina en un túnel atrapada a 11 años y aquí nadie tenga ni intenciones ni preocupaciones. Muchos de ellos abogados que se han metido en política. No sabemos exactamente si se han metido en la política por el menos hechos de ser abogados o por el menos hechos de ser en la política. Porque lo que hay que tener en cuenta es que como abogados tendrían que haber sido los primeros a haberlo visto. No disculpen, miren, yo soy abogado o soy ingeniero industrial y en vez de si hay 400 millones de ahorro, pues la verdad es que merece. Y si aquí hay un potencial, pues esto hay que... Estoy echado con adelante. Por supuesto. Pero no podemos depender de la gente que no lo ve. Entonces, es así. Que no lo ve o que no le interesa. Correcto. Por influencias o por presiones de algunos otros sectores. Claro, porque lo que yo no me creo es que la salida directa a Europa, el corredor natural, beneficia a un montón de zonas, se utilizaba, funcionaba bien, que simplemente porque se cayera, porque se quedara bloqueada una máquina en Somosierra, se haya ido todo al garete, cuando estaba todo montado, cuando las vías funcionaban, cuando además hay un presupuesto destinado anual desde hace muchos años para mantenimiento de esas vías. ¿Dónde está todo eso? ¿Qué ha pasado con todo eso? Tiene que haber algún responsable por ahí, ¿no? Sí, es algo que parece mentira. En otros países tiene mucha más importancia. Sí, sí. Pero aquí, pues oye, parece como que no hubiera pasado nada. Entonces, pues eso es lo que pretendemos hacer valer, ¿no? Sobre todo nuestros derechos, que podamos ir a Riaza, que desde Riaza podamos ir a Madrid, a Bilbao, a Vitoria, que los trenes de jóvenes y otros que quieren viajar en tren puedan parar en cualquier municipio de nuestras provincias. Por supuesto. Y bueno, pues para nosotros, pues por desgracia sí que es importante, quizás para los políticos no, pero bueno, ese es el ejercicio que nos toca hacer ahora. Hombre, yo por desgracia creo que no es que no sea importante para los políticos, sino que hay otros intereses por encima de. Sí, también, es cierto. Es todo apuntado. Es cierto. Hemos recibido, hemos recibido la, acabamos de recibir ahora mismo la nota de prensa. Si te parece, luego la subimos a, ole, luego la subimos a nuestra página de Facebook para que la gente pueda ver la argumentación y la cuenta, y la cuenta del BBVA donde podremos depositar nuestras aportaciones, a ver si conseguimos avanzar, aunque sea por vía judicial. Pero claro, a todo esto, si nos metemos en vía judicial, por supuesto, nos tenemos que tomar con mucha calma, claro. Pues hombre, evidentemente todo va relacionado con la medida de la recaudación de fondos. Cuanto antes se consigan esos fondos, antes se empezará. Evidentemente no solo va a ser la recaudación de fondos, sino que, pues de trasfondo habrá otros o otros ayuntamientos que puedan estar interesados en formar parte de nuestra plataforma, y pues de alguna manera contribuirse económicamente a la financiación completa del proceso judicial. Pero bueno, pues entendemos que, bueno, la administración es muy bien muy dada a negar silencios administrativos y bueno, pues evidentemente va a tener un tiempo, pero bueno, también tenemos tiempo para seguir para seguir recabando fondos. No, no, está claro. Jorge Núñez, presidente de la plataforma, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la lucha absolutamente desnudada que estéis manteniendo y a ver si entre todos conseguimos algo, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, centro de jamón Bedunia Reserva, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el lunes 20 en Lupa, centro de jamón Bedunia Reserva, el kilo por solo 11,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza. La verdad es que yo no quiero ser mal pensado, pero bueno, soy mal pensado. Es que te obliga la situación. Es que con la cantidad de dinero que se va para un lado, para otro, no me entran en detalles, pero hay 100.000 historias y que se resistan tanto a dar un paso adelante con el tema del ferrocarril. Y además, en todos lados, en todos lados y en todos los partidos, en toda la historia, no sé, no sé. Sí, no, pero si te fijas, sí hay ciertas vías que a eso sí le muestran interés. O sea, yo lo que no termino de creerme es que porque se hundiera la máquina en el... Claro, se hundió parte del túnel. Exactamente. Simplemente por eso desaparezca todo y se paralice. ¿Cuándo hay un presupuesto destinado anualmente para mantenimiento de la línea? Lógicamente, a lo mejor... Que se cobra, pero que no se mantiene. Que se cobra y no se sabe a dónde va. Solamente con eso. A lo mejor habría que haber puesto un poquito más y simplemente arreglar lo que pasó. Pero la línea estaba funcionando. El servicio se estaba dando. La gente estaba contenta. Ya ha desaparecido todo. Lo siento mucho, pero ya soy mal pensada. Siempre son intereses. Exclusivamente intereses. Lo que pasa es que no son intereses partidistas, como muchas veces hablamos. Porque da igual que sea uno o que sea otro, quien esté. O sea, no les interesa a nadie. Está claro que deben de sacar mucho por otro lado. En fin, la cosa está en que aquí seguimos sin ferrocarril y esto va para largo. Porque ahora ya, fíjate, por vía judicial, con la velocidad que caracteriza a nuestra justicia. Además que sería un eje fantástico para dinamizar toda esta región. Concretamente, tanto que hablan, tanto que se les llena la boca con la España vaciada. ¿De verdad alguien se toma interés por la España vaciada? Porque esto solucionaría mucho en todo este entorno, en todo el trazado de la línea. Lo que hablaban de traer empresas, claro que vendrían empresas. Hablaremos de la España vaciada. Este fin de semana ha habido una concentración, una reunión entre las plataformas. A ver qué nos cuentan, a ver qué nos cuentan de qué se ha decidido en esa plataforma. Vicky, yo me voy, ¿eh? Bueno, pues yo también. Yo me voy allá. Me gustaría contarle muchas más cosas, pero hoy tenemos poco tiempo y hasta aquí hemos llegado. Vicky Bañez, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana estamos aquí a las 11, mañana tenemos programa de motor, tenemos programa de ponte al día, y ya mañana será martes, 21 de septiembre. Veremos a ver cómo sigue la palma con el volcán este, que la verdad es que nos tiene a todos un poco sorprendidos. Meña les contará más cosas, ¿vale? Alejandro, muchísimas gracias. Amigos, un abrazo fuerte de Ciquel Tiña, que mañana nos vemos, ¿vale? Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia. La voz del Nordeste de Segovia. La voz del Nordeste de Segovia.